Este 9 de julio, Bomberos de Santa Teresita mudó su cuartel de Las Toninas al nuevo edificio que aún está en construcción. Después de 11 años, estamos en nuestra casa acá en Las Toninas. Recién le agradecí a la gente de la cooperativa que nos tuvo tanta paciencia. La verdad que tenernos como pseudos inquilinos fue muy importante para nosotros y la verdad que el agradecimiento mayor pasa por ellos que nos pudieron contener, nos hicieron digna la tarea bomberil ahí al lado de ellos, de la sede. La colaboración de los vecinos, yo la verdad no tengo palabras con el pueblo de Las Toninas porque el piso, los baños, la cerámica, han ido a los corralones a aportar económicamente, han comprado la rifa de la moto que era para comprar los aires. Es incalculable, incalculable cómo ha aportado el vecino para que esto sea una realidad. Y los muchachos que estuvieron 24 horas, son geniales. Eso es el bombero, eso es el bombero voluntario, es un poco de todo. Sabemos hacer de todo y cuando no lo saben hacer, viene un vecino que sabe instalar los frío-calor y se subió y estuvo tres días instalándolos. Ante la necesidad, el vecino ayuda. Como ante la necesidad del vecino, los bomberos participan. Así que todos, todos colaboraron para que hoy festejemos los 11 años en nuestra casa, en nuestro lugar.